Pilar Rubio disfruta de una noche de autocine con sus hijos Marco y Sergio Jr. La colaboradora no para de disfrutar de planes familiares y esta vez ha acudido al cine con sus hijos mayores. El verano está dando ya sus últimos coletazos y las celebrities poco a poco van volviendo a sus rutinas, pero Pilar Rubio sigue disfrutando de la época estival antes de que sus pequeños vuelvan al colegio. La presentadora de televisión ha publicado una imagen disfrutando con sus hijos mayores, Sergio Jr. y Marco, en el autocine, un plan muy divertido y una forma distinta de disfrutar de una película. La colaboradora de El Hormiguero ha publicado una imagen con los dos niños, sosteniendo a Marco en brazos mientras disfrutan de unas palomitas. Junto a la estampa familiar añadía, uno de mis planes favoritos, autocine con mis hombrecitos. Desde que terminaron sus vacaciones, Rubio no ha parado de hacer planes con sus hijos y de enseñar cómo va creciendo el pequeño Alejandro. Otro plan muy reciente del que han disfrutado en familia ha sido ir a una granja escuela, en la que los niños vieron a algunos animales como burros. También han estado en la playa y en la piscina, enseñando a su bebé a sumergirse debajo del agua. Una familia feliz. La vida de Pilar Rubio va viento en popa, y es que ha formado una bonita familia en poco más de seis años de relación. La pareja celebró sus seis años de amor el pasado 23 de agosto de 2018 y no es para menos porque poco a poco su relación se ha ido consolidando. De momento están disfrutando de esta etapa familiar, aunque ya han dejado claro que no descartan ampliar la familia, y puede que en un futuro den la bienvenida a un nuevo bebé que sea una niña.